qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores bueno por acá retomando un nuevo vídeo para el canal está un poco perdido que estaba trabajando muchachos ya que todavía no somos famosos en youtube así que nos toca ir a buscar la papita hoy voy a traerles una reacción a un vídeo del canal blog big españa ya saben que ahí les dejo en la descripción del violín al canal del brindis al legionario yo anteriormente ya hice un vídeo donde hice la receta de la leche de pantera no pues vamos a ver en esta reacción el brindis al legionario una oración bastante interesante muchachos así que arranquemos de una vez bueno señores arranquemos con esta reacción a un vídeo elegantísimos vamos a vamos a escucharlo vamos a ver qué tal el brindis al legionario no lo había hecho hasta el momento no no lo he hecho hasta el momento en los tercios de la legión es costumbre la celebración de una formación de carácter extraordinario donde se rinde tributo a los caídos es el único ejército que yo he visto que tienen como mascota no lo he visto que la utilizan en sus ceremonias porque pueden haber ejércitos del mundo que tengan un animal como mascota pero el único ejército que he visto yo que utiliza la mascota es el ejército de tierra español se celebran por lo general en sábado por lo que reciben el nombre de sábado legionario suelen coincidir con días especiales por ser fechas señaladas o por visitas significativas después del acto es usual que los invitados en unión de los jefes oficiales suboficiales y participen en la degustación de un refrigerio dicho acto lo suele iniciar el coronel jefe del tercio pronunciando el conocido brindis legionario con un cóctel llamado en el tercio leche de pantera a base de leche condensada mezclada con algunas de las llamadas bebidas blancas aunque es bueno a mí me gustó lo que lo he transcrito en su totalidad primera parte o brindis corto estamos todos estamos cual legionarios cumplimos a las mujeres amamos pero ante todo bebamos ah cuánto tiempo hace que no bebíamos agua bebió nuestro padre adán bebió y nuestra madre eva cuan borracha era el que bebe se emborracha el que se emborracha duerme el que duerme sueña el que sueña no peca el que no peca va al cielo y puesto que al cielo vamos bebamos segunda parte o brindis largo ah cual líquido infernal que te crías entre mata y al hombre más cabal haces andar a cuatro patas por ellas las más bellas por las del culo ancho y el cuello estrecho por las que nos brindan sus labios desinteresadamente aunque estén llenas de telarañas por ellas por las mujeres no por las botellas si dios borracho nos mantiene yo pensaba que estaban hablando de las mujeres uno es mal pensado a lo bien yo estaba pensando que estaban hablando era de las mujeres y estaban hablando era de las botellas será porque nos conviene hágase su voluntad cuando dios llamó a gabino no dijo gabino ven si no venga vino antes que no nos conocíamos bebíamos ahora que nos conocemos bebamos hasta que no nos conozcamos y de culo nos caigamos por ellas a proa a popa a babor a estribor rumbo y no a la bodega ni arriba ni abajo ni al centro viva españa' y para adentro bueno muchachos qué puedo decir no el brindis es muy bacán es una oración no es un es muy bonito es muy muy como les dijera muy cómico no es divertido no es un brindis seco no aquí tenemos nosotros también en cada uno de los servicios el brindis no es es algo muy particular casi en todos los ejércitos siempre existe como el brindis no es para eso para brindar por el servicio por el arma que uno pertenece muy bonito no lo había escuchado parceros realmente me parece muy cómico que tiene un doble sentido muy fino donde uno que es un ignorante cae muy fácil muy bacano muchachos muy muy elegante brindis del legionario parceros bueno señores un pedito corto para seguir retomando el canal para no dejarlo morir no espero les haya gustado vuelvo y repito muy fino ese brindis al legionario muy elegante con un toque cómico bastante sutil un doble s un doble sentido muy elegante muchachos de verdad cuando lo estaban recitando en su momento pensé que estaban hablando de las mujeres y no están hablando de las botellas comandos espero les haya gustado el vídeo ya saben si son nuevas en el canal suscríbanse parceros dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo chao muchachos